Bésame, tan extraño que es Tienes el sabor, dénlo y diga Yo te diré, que lo podemos hacer Amémonos escondidas, nena Estemos donde nadie esté Hablamos de nuestro amor El ser tomado, todo el cielo Donde todo el mundo El plus es el de hacer exacto, lo incorrecto La parodita, la alegría Lo ponemos ante el resto Yo te diré, lo que podemos hacer Amémonos escondidas, nena Estemos donde nadie esté Hablamos de nuestro amor El ser tomado junto Aunque los canta todo el mundo Tienes el sabor, dénlo y diga Tienes el sabor, dénlo y diga Samba ¡Samba! Gracias por ver el video.